Hola, muy buenas, soy Ezevizkayo y os traigo un unboxing de una venta anticipada de un camión de zapato. Aquí tenemos la cajita para hacer el unboxing. Y aquí lo tenemos, muy bonito, muy detallado del mod. Son barreiros doble cabina. Viene con una valla una carretilla, que esto ya me choca como complemento. Imitación a carga de obra, que te puede entrar aquí la valla y la carretilla en el camión. Es rígido, nos volquete. Y ahora os lo enseño un poco más detallado. Es una réplica bastante curiosa. Pues bueno, este es el barreiros 4214B de la antigua empresa de conservación de carreteras. Si no os lo he dicho. Y ahora os enseño la parte inferior, que también viene bastante detallada. Y ahora os enseño la parte inferior de una tienda que ha puesto a la casa. Bien, ya está. Y ahora os enseño las botnillas. Y ahora os enseño la parte inferior. Y ahora os enseño la parte inferior de una tienda que va a hacer. Y ahora os enseño la parte inferior. ¡Gracias!